Hola, me llamo Rachel Skorka y yo soy la directora de la clase de 2020 a Kingston High School. Esto ha sido un tiempo difícil por todos nuestros estudiantes, padres, empleados y miembros de la comunidad. Nos gustaría reconocer a nuestros seniors durante el mes de junio con varios eventos y actividades para honrar su experiencia aquí en Jazz. Nuestro personal entregará signos a nuestros graduados el 3 de junio entre mediodía y 2. Puede mostrar el signo en su yarda o una ventana. Queremos invitar a las familias a los estudiantes a estar en casa si es posible durante estos tiempos para recibir su signa y tener la oportunidad para recordar un videomensaje corto. Puede se presenta, comparte sus planes después de graduar, sus memorias favoritos, despedir sus profesores y amigos o agradece a alguna persona. Queremos incluir los videos en la ceremonia virtual el 26 de junio. Mostrando su signo, muestra su comunidad el orgullo que sentimos hacia su carrera en Kingston City School District. Hay más eventos en el futuro, entonces, por favor, presta atención a los anuncios. A mis estudiantes, te amo y te extraño. Sabe que la escuela y el distrito celebrará su trabajo y legado durante este tiempo. Estamos juntos, aunque estamos separados. Para terminar ese mensaje, quiero agradecer a mi profesor de español, Sr. Anthony Orza, quien tuve 5 años durante mis estudios y mi último año de high school. Por alguna manera, si él puede ver ese video, gracias. Puedo hablar español hoy por ti.